Activistas piden salvar a los peces y tiñen el agua de verde. Terminan con la muerte de todos los peces. Una polémica explotada porque activistas ecológicos franceses decidieron levantar la voz y hacer una acción para que la gente cuidara a los peces. Es por eso que vertieron tinte verde en el agua de varias fuentes y arroyos de la ciudad de Colmar, en Francia. La idea era protestar contra la contaminación del agua con residuos tóxicos. Sí, las imágenes fueron impactantes. De un momento a otro, el agua se puso verde. Sin embargo, pintar el agua de verde terminó acabando con la vida de muchísimos peces. El alcalde de la ciudad ha levantado la voz y ha asegurado que este tinte verde terminó lastimando a los seres vivos. Y aunque pasaron muchas horas, aún así se sigue viendo. Es por eso que se ha comprometido a tomar medidas contra los responsables. El grupo de activistas ha negado completamente cualquier responsabilidad sobre la muerte de los peces, diciendo que habían utilizado un tinte totalmente inofensivo para los seres vivos. Pero muchos comenten, ¿en qué momento alguien que intenta salvar termina destruyendo? Ahora dime, ¿tú qué piensas?